¡Adi! 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 Los pongo a bailar la pelúa, y el que no baile que lo despeluquen Hijo de putas no me cuquen, lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiré va el basol